El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Reportan una agresión armada hacia militares quienes patrullaban la zona de Malinalco. Al parecer, presuntos integrantes del grupo delictivo de la familia michoacana atacaron en la zona por la situación que está sucediendo en Texcaltitlán y que todavía siguen estos lacras de la familia michoacana, pues, vamos a decirlo de esta manera, circulando por esa parte del territorio del Estado de México. Pues la llamada Secretaría de Seguridad del Estado confirmó el día sábado que se registró una agresión de civiles armados quienes podrían pertenecer a este grupo criminal en contra de elementos de la sedena, o sea, de los guachos, de los militares, como ustedes quieran decir, ¿verdad? Mientras realizaban patrullajes en la zona, dejando como resultado un elemento lesionado. A través de un comunicado, la dependencia dio a conocer que por el momento realiza patrullajes en este municipio, según informa el Universal, luego de registrarse una agresión directa en su contra con el objetivo de disuadir, pues, y actividades delictivas en coordinación con la sedena. La agresión ocurrió, como les digo, el sábado durante un recorrido instante que policías estatales y militares fueron agredidos con armas de fuego. El resultado de lo anterior integrante de la sedena, pues, resultó lesionado, pero se encuentra fuera de peligro y recibe atención médica. Posteriormente, el despliegue permitía asegurar el vehículo utilizado por estos lacras y monstruos, en cuyo interior hallaron cartuchos útiles y equipo táctico, todo lo cual será puesto a disposición del MP para dar continuidad a las indagatorias. Es importante mencionar que las labores supuestamente son para pacificar, dicen la entidad, y que son permanentes y que va a dar cabal instrucción a los objetivos trazados por el llamado gobierno del Estado, que es, pues, salvaguardar a las y los mexiquenses, pero esta situación se les ha ido de las manos al mal gobierno, no solamente a nivel estatal, sino también federal, porque no le han atrapado a estos lacras, no los pueden agarrar, y pues así menos van a seguir, pues, agrediendo.